Hace un año, los partidarios de Donald Trump tomaron el Capitolio. Habían perdido las elecciones, pero quisieron dar un golpe de Estado y buscaron una justificación de carácter legal. Afortunadamente, el vicepresidente Mike Pence no se prestó a lo que Trump deseaba y se limitó a cumplir con su deber, que era certificar los resultados oficiales que tenían los 50 estados de la Unión. Si esto no hubiera ocurrido, sabe Dios lo que habría sucedido. Tal vez una guerra civil, pero eso demuestra la fragilidad del sistema estadounidense y también su fortaleza. El sistema norteamericano está basado en el apoyo de casi todo el país a la ley y la ley afirma muy claramente que los militares están subordinados a las órdenes de los civiles. Trump dijo que los demócratas habían violado la ley y habían ganado con trampas, pero no probó absolutamente nada. Lo dijo, pero no fue algo que aportara las pruebas. Le rechazaron la acusación en 62 cortes compuestas por republicanos y demócratas. El problema es que un porcentaje muy grande de los republicanos cree que les han hecho trampas y el sistema solo funciona si hay un respaldo tácito a las instituciones. ¿Trump lo dijo porque lo creía o porque le convenía decirlo? Yo no sé. En principio le ofrezco el beneficio de la duda, pero yo creo que estamos ante un señor absolutamente cínico que hace cualquier afirmación.